Que parece que soy una mamá. ¿Ya llegamos? Yo pedí un azulito. ¡Cosiluta! Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Güera. Yo soy la Güera, mi amor Char, si son nuevos de aquí, soy de Inglaterra y grabo mi vida aquí en hermoso México. Hoy estoy arreglada porque vamos a ir a un concierto. Ya es sábado y dije, este video sería súper padre. No sé cuántos de mis suscriptores son fans del Peso Pluma, pero yo soy uno. Y vamos a ir a su concierto acá en la Ciudad de México el día de hoy. Entonces dije, no, pues estaría chido grabarlo y compartirlo con mis seguidores. Entonces, eso va a ser el video de hoy, amigos. Ojalá les guste. Si les gusta, por favor, pon tu like, tu comentario. Suscríbete si no estás suscrito. Y vámonos. Ya estamos listos. Bueno, yo estoy lista, pero no sé ustedes, pero en esta casa yo siempre estoy lista antes que Eder, ¿verdad? No. Él está listo todavía. Pero vamos con mucho tiempo. Dejemos que es mejor llegar temprano porque uno está lloviendo y dos, está muy lejos. Entonces, aunque sábado no debe de haber mucho tráfico por la lluvia, yo creo que sí. Y pues por el mismo, por el concierto, yo creo que sí va a estar bien mito para allá. Entonces, nos vamos a ir con mucho tiempo a ver qué tal. La verdad, somos muy fans del peso pluma, ¿sí o no? Ahorita que viene de cuando ya está listo, platicamos un poquito sobre eso porque yo sé que mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta bastante. Entonces, estoy muy emocionada. Ahorita les enseñamos nuestros outfits que vamos así, estilo de su pluma. Estamos muy emocionados. ¡Qué padre! Esas son las botas que compré por el concierto. Quería unas botas así, estilo cowboy. Y encontré estas en Stradavarias. Me encantan. Ahorita, está triste porque la vamos a dejar, ¿verdad? Estás triste, chiquita. Esto es mi outfit. Traigo mis botas cowboy nuevas que la verdad me encantan. Traigo un short y un crow, pero no sé si les dije, pero está lloviendo donde se ve el concierto. Entonces, vengo preparada con mi chamada, contra aguas. Y también, es hermosa que normalmente uso cuando saca a mi perrita, pero siento que está muy seguro para un concierto. Entonces, aquí nada más traigo. Se ve bien melico en eso. ¿Sí? Parece que traes ahí la fusca. Yo creo que parece que soy una mamá, pero está bien, porque sí traigo nada más lo que necesito y es seguro, pues. Pero sí, vamos. Jaiusita está aquí comiéndose, entonces si la escuchan, perdón, pero está cenando mi perrita. Ede trae una camisa bien chida, que de hecho encontramos en Liverpool, una oferta muy buena. Como 100 pesos. Sí, como 100 pesos, salió súper bien. Y es muy estilo peso pluma, yo siento, ¿verdad? No, ya ves que usa como tenis. Bueno, sí, pero como para concierto. Sus jeans, que también son muy chidas, y sus botangas. Las dos se llaman botangas. Tenemos que tomar una foto juntos con los botangas. No. ¿Ya llegamos? A la puerta 15. Y entramos y como que, pues nada más se veía hasta el llenamiento. No se ve la entrada, entonces nos subimos a un bici. Y nos va a traer a la puerta donde tenemos que ir. Es el refrigerador. Sí, hace calor. O sea, la verdad, ya no llovió, yo creo que ya no va a llover. Pero sí, andamos en la bici. Y ahí anda nuestra puerta. Aquí están los boletos. Y ya estamos entrando. Ya llegamos. Y la primera parada va a ser un vodka. Aquí en Soli, que es mi vodka, pero bonito yo creo. Bueno, a ver qué tiene. Pero muy chilada con vodka. ¿Esto existe? No. No sé. Miren, está muy padre llegar temprano porque está a gusto. Tequila está me regalando un sombrero de tequila Don Ramón. Nico, ¿puedes voltear un segundo? Sí, está padre. Ah, sí está chida. Gracias. Ay, pues tú compraron tequila. Yo sí quiero un sombrero. Sí, miren, hay chiles, la paría suiza, Chubbies. Eso es hamburguesa. Sí, sí lo conozco. Coca-Cola, ahí hay otro bar. Y está muy tranquilo todavía. Yo pedí un achulito de vodka para empezar. Solo uno porque si no me va a darle a la cabeza bien fuerte. Eso también se ve bueno. Ya tengo mi achulito. La verdad que es el achulito más bonito que he visto en mi vida. Hasta tiene fruta. Esta fresa pues costó bien caro, la verdad. ¿Cuánto creen que costó eso? Adivinen. Tres, dos, uno, trescientos pesos. Carísimo. Pero sí está grande. Sí me va a durar. A Edna no se le antojó un achulito y vino por su una cerveza. Primero una cervecita, ya después vemos. Sí, venimos aquí por una cerveza con él. Voy a probar mi achulito. A ver qué tal. Está buenísimo. Está bien rico. Bien rico. ¿Tu cerveza está rica? Tecate. Sí, tenía un tecate. ¿Está frío? Muy frío. Está bueno. Muy bueno. Fíjate que todo está muy bien organizado. Se ve tranquilo todavía. Se ve muy tranquilo. Ahí hay más baños. ¿Esa es la fila para los baños? Ojalá que no. Ah, no. Es nuestra fila. Es nuestra fila. Ahí tenemos que estar nosotros. Pero bueno, quiero tomar una foto primero. Agarramos muy buen lugar. Llevamos como una hora espareando y esto que está a punto de salir. ¡Eso! 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 ¡Pártale copa, parca! Tienen las cámaras prendidas, viejo. Para todos los pinches medios amarillistas que criticaron y que dijeron que no vendíamos ni un pinche boleto. ¡Aquí está su puto corazón completo! ¡Pártale copa, parca! ¡No quieren más, cabrones! ¡Arriba, México! ¡Arriba, la puta doble P! ¡Y adivinen qué! ¡Que les tengo un invitado especial! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Tienen saber quién es? ¡Sí! ¡Hoy viene directo desde Guadalajara, Jalisco, México! ¡Ah! ¡No me llamo! ¡Que se escuche fuerte el grito! ¡Para Caciel! ¡Caciel Núñez! ¡Buenas noches y la de México! ¡No saca pena! ¡De poca edad! Venimos por otra bebida. Esta vez cantadito. ¡Ay, está bien fuerte! ¡Sí, a ver! ¡Dios mío! A ponernos melicones. ¡Ah! ¡Ahí quedo! ¿Están fuerte? ¡Es costumbre! ¡Chop y yo también! ¡Ah! ¡Chop! ¡Ah! 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 Nos llegó esta notificación Amigos, ¿cómo están? Ya estoy en la casa Le estamos dando a Heishita Nuestra perita un poquito de Carne de costilla Que nos sobran todos los tacos Pasamos a los tacos En el egreso a la casa Porque acabó bien noche, ¿verdad? Tocó mucho tiempo Tocó más de dos horas y media Casi tres horas tocó Sí empezó tarde Decí que iba a empezar a las nueve Y no empezó hasta como las nueve y media Pero estábamos ahí Que después de las doce, ¿verdad? Estaba A ver, ¿qué le das de diez? Le doy un puto once a la doble P ¿Escucharon eso? Si antes era fan Ahora soy... Sí, a Eder la verdad era más fan que yo, siento Pero yo ya después del concierto me siento... Ahí te les enseñé las botas de Eder Eder estaba... ¿Cómo se llama? ¿Bailando así? Zapateando Al cien Con sus botas Destruyó sus botas Ahí te les enseño Pero no manches Diez de diez, ¿eh? Yo ya me convertí en súper fan La verdad es súper, súper chido Súper bien organizado Era la primera vez que nosotros habíamos ido a un concierto de VIP No manches, valía la pena Cada pesito, ¿verdad? O sea, estaba buenísimo Los baños increíbles Así, bien cerquita Bien limpios Había de todas las bebidas que querías Había comida Había un buen despacio O sea, estábamos libres para bailar Y hacer lo que queríamos Nada más si hubo unos putacitos por un rato Pero leve Sí se armaron Sí se armaron a los putazos Ahí por un... Pero así leve Luego luego lo sacaron Luego luego llegó la policía y la seguridad Y lo sacaron en menos de treinta segundos Pero muy bien Ya somos... O sea, yo sé que hay gente que no le gusta peso club Pero no sé por qué A mí me cae muy bien Porque es un muchacho muy joven Que ya lo hizo O sea, lo felicito Porque se ve que Pues está aprovechando Tiene talento O sea, la verdad su voz Se escucha lo mismo que en YouTube La verdad Se escucha muy bien O sea, la verdad sí canta bien Y no Muy bien concierto Paramos en los taquitos de regreso Perfecta noche, sí o no Pero ya no manches Qué horas son Casi las tres de la mañana Sí, de hecho las tres Son las tres de la mañana Sí, no, ya Ya estuvo bueno No estamos para eso Sí, no estamos para eso Mañana tenemos que ir a Cuernavaca Ah, mira Esos son los botes Mira, ven Oyote, mi amor Oyote, Heisha O sea, no sé si se oyó Pero se desmadró la suela Demasiado Voy a tener que poner Yo, mis botas de Estrabarese Están súper chidas Nada más quedó Un poquito de chamoy De mi michelada Pero nada más Están perfectos Pero bueno amigos Si les gustó el video Por favor, pon tu like Tu comentario Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos En el próximo Adiós Chau